Yo sé que andas esperando que un viento fresco te dé Un cariño de los buenos que dure una eternidad Sé que llevas en tu alma ese deseo de mujer Y que el amor de tu vida sea de por vida y que no se vaya a más Entonces busca mujer en mis ojos ese gran cariño Quiero ser tu novio o si lo prefieres tu negro también Si Dios permite algo entre nosotros Te daré el cariño más grande y hermoso De todo el planeta un atardecer Ven y dime, dime cómo hago para enamorarte Muy feliz, sé que por si llego a conquistarte Ven y dime, dime cómo hago para enamorarte Muy feliz, sé que por si llego a conquistarte Ay, mi luna de amores hay en tu mirar Románticas noches pintaré en tu ser Pa' toda una vida yo te voy a amar Mi rosa bonita en tu lecho pondré Ay, ven y dime, dime cómo hago para enamorarte Muy felices, sé que por si llego a conquistarte Primo, Fernando Tapur Peña José Luis Pacheco Escribá Construyendo un futuro para mi región Adiós Profesor Rafael Vuelva El docente que apoya nuestro folklor Soy el amor de tu vida, lo sé desde que te vi Ya queda por cuenta tuya que esto se haga realidad Después de tantos tropiezos hoy Dios nos va a bendecir Nuestros corazones claman de forma extraña por un amor de verdad A tierra firme donde haya ternura Yo quiero llevarte aunque sea la luna Hoy te lo propongo, acéptalo ya Sé que eres lo que mi corazón busca Que en mi noche tú hagas las veces de luna A donde te firmo pa' poderte amar Ven y dime, dime cómo hago para enamorarte Muy felices, sé que por si llego a conquistarte Ven y dime, dime cómo hago para enamorarte Muy felices, sé que por si llego a conquistarte Yo te daré un beso en el corazón Quedará tu aliento muy dentro de mí Enséñame a amarte porque tú y yo soy Ya pienso extrañarte, tú me haces feliz Ven y dime, dime cómo hago para enamorarte Muy felices, sé que por si llego a conquistarte Ven y dime, dime cómo hago para enamorarte Muy felices, sé que por si llego a conquistarte Ven y dime, dime cómo hago para enamorarte Muy felices, sé que por si llego a conquistarte Ven y dime, dime cómo hago para enamorarte Muy felices, sé que por si llego a conquistarte Ven y dime, dime cómo hago para enamorarte